Están, y ya saben cuál nos van a bailar, ¿verdad? En Sigualteco. Ellos les gustó tanto bailar que cuando se nos pide la maestra, aquí están. No importa que no estén aquí. Ellos, desde que estaban en la talla de danza, les gustó y les sigue gustando. Mariquita, la música del Sigualteco, búscala ahí. Ahí está. Si no hay, ponlo en internet. No viene igual muy luna, pero ellos son buenos para bailar y le ponen como vengan. Ahí van Sigualteco, para todos ustedes, Paul y Evelyn, se los van a bailar a mano. Arriba de Sigualteco, le nombran a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida. Arriba de Sigualteco, le nombran a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida. Sí. El Sigualteco, le nombran a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida, donde se van a bailar a mano escondida, donde se van a bailar a la cara escondida. Que te cante yo Ay, sí, sí, ay, no, no Ay, sí, sí, ay, no, no Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no Y es que sí, es que no Cuando ellas quieren lo quiero yo Al rabo sí, al cabrón Ay, sí, ay, no, no Ay, sí, ay, no, no Ahí están Lupita y Paul Muy bien, nos vamos Veracruz, Veracruz Yo no Veracruz Vaya, chicos Muy bien, ahí tenemos, miren Yo quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video